Me vino a la cabeza a partir de que un día un gasista se llevó un calefón de mi casa y no camas volvieron. Así, bueno, elito o lento, lindo o lento. ¿Qué es lo que siempre tenemos en la casa? Problemas de que se rompe la cañería, de que el gas, el calefón, como yo decía, y siempre recurrimos a ver los datos técnicos para que nos solucionen los problemas. Cuando nos llamamos, queremos que no solo hagan el trabajo, sino que queremos confianza, queremos que no nos roben las cosas, y si no, lo que yo proponía era un poco de venganza. En Mercado Libre la gente tiene las opciones de poner calificaciones a los vendedores, a los compradores y dejar sus comentarios. Así que se me corre un portal, un portal web, donde un tipo como yo puede ingresar a esa página para hacer la búsqueda, para encontrar y poder contratar a un técnico para que venga y arregle todos esos inconvenientes. Para que la cabeza no me baile, porque perdí la llave y tengo un cajero de cerradura, eso está perseguido. Y si me gusta el trabajo, ¿cómo? El tubo, pero depende, bueno, voy a cambiar, ¿no? ¿El tubo? El tubo, sí. ¿Esto puede arrancar? Ah, bueno, claro. Entonces, ahí, ¿cómo? Si pudieras parar estos dos. ¿No los ves? Acá hay un lado. A ver, listo. Y si me gusta lo que hace, yo pueda volver a este sitio, pueda agarrar, entrar por un comentario, calificarlo para recomendarlo, y así darle un impulso que se merece, porque hace bien el trabajo. Pero si no me gusta, yo y toda la gente que haga lo mismo, podemos equilibrar un poco la balanza a nuestro favor contra el chanta que nos ha robado o nos ha fracazado. Entonces, la idea no es nueva, es adoptar Mercado Libre, o la nueva interfaz, donde cada uno busque a estos técnicos para contratar los demás. Esa fue una de las primeras ideas que tuve. Así nace el proyecto de Dr. Carson. Ahora, si me permite, voy a buscar la versión corta. Gracias. 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 Gracias.